Los héroes huyen de las llamas y de los zombies, al encuentro de sus propias sombras. Carl, hijo. Todo lo que viste y sufriste en estos años. Era sólo un niño, sufre Rick Grimes. Y en los ojos de ambos vibra la memoria del fuego en una noche fatal. Carl tiene una dentellada zombie en su cuerpo y no hay vuelta atrás. Este domingo a las 23.30, por Fox Premium Series, se estrenó la segunda mitad de la octava temporada de la serie The Walking Dead. Llegó con furor, furia y más sangre regada frente a millones en las pantallas de la televisión y en el mundo online. Y el lunes a las 22 volverá a verse por la señal Fox este episodio estreno, titulado Honor, a la vez disponible en Flow y en el canal 1 HD de Cablevisión. Y su impacto va a seguir. Así habrá forma de procesar los diversos tonos de sus escenas, como secuelas de la guerra contra los zombies, que se extendió a las luchas fatales entre los humanos tras la larga epidemia mortal de 2010. El episodio Honor comenzó con crudeza, logró calma en flashbacks, o sueños, con cielos azules y prados en un mundo sin walkers, hasta que retomó el ritmo, con densa y recargada oscuridad. ¿Atacar o sucumbir? Los ganchos que había dejado el cierre de la primera parte de la octava temporada, el 11 de diciembre, se cerraron sobre sus personajes clave. Rick, Andrew Lincoln, procesa la culpa de haber llegado tarde a la comunidad de Alexandria, atacada e incendiada por su peor pesadilla no zombie, el cínico Negan, Jeffrey y Deanne Morgan, y sus cómplices serviles, los salvadores. Ahora, Rick llora y su hijo Carl, Chandler Riggs, en una camilla roñosa, sangra por la mordida zombie que recibió en el abdomen en el episodio previo mientras ayudaba a la gente de Alexandria a huir de Negan. Un padre debe cuidar a su hijo, tiembla Rick junto a su novia, la gran dama Afromichonne, Dana y Gurira. Una herida zombie no tiene salvación. Los mil al joven Carl, Chandler Riggs, los abraza y percibe su lenta respiración, ya soy grande, papá. Y lo siente en el abdomen. El deber de un padre es dar amor. En este instante, ¿cuántos habrán temblado frente a las pantallas? Los recuentos de audiencia no podrán captar el dolor de haber visto, en este noveno episodio, que la guerra fracturó a las comunidades de la cumbre y del reino, cuyo líder, Ezequiel, quiere escaparse de las dudas y del tedio moral. Hay que reorganizarse para no cansarse, y no aburrir al espectador. La sangre y el drama humano serán el foco del resto de la octava temporada, en pos de rearmar la batalla contra los salvadores. En segundo plano, los zombies siguen caminando en busca de carne viva para masticar. En este arranque, Negan y Rick tuvieron una lucha efímera en la noche, pero se replegaron para lidiar con sus propias heridas. En tanto, en el reino, Carol, Melissa McBride, y el decisivo Morgan, Lenny y James, revirtieron el plan de Gavin, Hyson Smith-Warner, teniente de Negan, que todos sembrarán sorgo como esclavos de los salvadores. Pero un ejecutor inesperado atravesó con un palo la cabeza de Gavin. Dos arcos argumentales fueron clave en este despegue final de la octava temporada, los inocentes recuerdos de Carl, con fondo de música country rock, y su vuelta al presente, cobijado por Ricky Michonne. El resto fueron silencios, miradas paternales y abrazos del corazón. Habrá que soportar este desafío que propone para los capítulos siguientes de Walking Dead, oscilará entre hechos de impacto y horas muertas con diálogos algo recurrentes, hasta que nuevas ideas sádicas de Negan recalienten las pantallas. La plaga de los zombies no bastará. Sin el ritmo temporadas previas, esta serie post-apocalíptica necesita ingenio y nuevos factores sorpresa. Algo que sabrá Rick Graham es cuando deje de llorar, la guerra y las masacres algún día se tendrán que terminar. The Walking Dead Buena Drama y Terror De Frank Garabond y Robert Kirkman Con Andrew Lincoln Norman Reedus Jeffrey Dean Morgan Dan Ayurira y otros Gracias por ver el video. Los 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 Gracias.